Yo que hasta ayer solo fui un holgazal Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puedes destrozar todo aquello que ve Porque ella de un somplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cualquier reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanto la torre desde el cielo hasta aquí Y me pone más alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero a morir Conoce bien cada queja Cada herida, cada ser Conoce bien cada queja De la vida y del amor también Me dibujo un paisaje, me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me atrame en un lazo que no aprieta jamás Con un hilo de seda que no quiero soltar Lo quiero soltar, lo quiero soltar La quiero a morir Cuando treco sus ojos y enfrento al mar En los espejos del agua se encerraba un cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo ganar Solo puedo enredarme, solo puedo aceptar Ser solo suyo, ser solo suyo La quiero a morir Conoce bien cada queja La herida, cada ser Conoce bien cada queja De la vida y del amor también Conoce bien cada queja Cada herida, cada ser Conoce bien cada queja De la vida y del amor también La quiero a morir La herida, cada ser